¡Hola! ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES, bienvenidos a otro sábado más... Bueno, esto se subirá el domingo al InfoES Responde. Sé que llevo varias semanas o tiempos sin subir el InfoES Responde, no he podido... Si escucháis sobre los podcasts míos, os comento un poquito por qué no he podido. Antes de empezar con las preguntas, bueno, dejar aquí abajo las preguntas para el siguiente InfoES Responde y antes de dejar las preguntas, quiero hacer una mención especial a la persona más activa que tengo en Twitter tanto en mi cuenta personal como en mi Twitter de InfoES. Luis Ramos, un chico que es de Perú, la verdad es que está atento a cada tuit que publicamos tanto en InfoES como en mi cuenta normal para responder, para comentar. La verdad es que es un usuario que es bastante activo. Os dejamos su cuenta de Twitter por aquí, pues si queréis seguirle, la verdad es que es una persona que está súper activa en la cuenta de InfoES. Otra cosa, olvidad de este fondo. Olvidad de este fondo para grabar porque estamos en verano. Hace un calor, una chicharrera. Estoy sudandito. Con los dos fuesos me tengo que ir al salón, con el aire acondicionado, grabar con el aire acondicionado, que sea el fondo blanco, más de las que grabarse los vídeos porque es que es imposible grabar así. Vamos con las preguntas. La primera pregunta la hace Aitor M. ¿Qué prefieres, un terminal muy potente con mal sistema operativo o un terminal muy poco potente con el mejor sistema operativo? Un saludo, máquina. Pues a ver, con más sistema operativo, ¿a qué te refieres? Porque a ver, más sistema operativo es un Linux, un Morcilla de estos... Bueno, el Linux no es malo, pero que sea poco compatible, un BlackBerry, una cosa así. Y un super hardware, si luego no tiene aplicaciones ni tiene... Prefiero tener, por ejemplo, un doble núcleo o algo así más bajo. Tendría un iPhone, por ejemplo. El iPhone 5, que era un doble núcleo o algo así. Creo que no era ni un 64 bits y yo bastante fluido. Era poco hardware, pero estaba bastante bueno. O sea que creo que preferiría, según... Yo creo que preferiría que... Sí, iba a decir... Porque mucho hardware, si luego no tienes aplicaciones y tal, ni aplicaciones ni nada, pues se queda un poco solito. Te va a tener la cámara, te va a tener la multimedia... Es que tiene que haber un equilibrio. Pero, bueno, diría un iPhone 5, por ejemplo. O un iPhone 4, que tiene poco hardware, pero tiene un buen sistema. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta que la hace Daniel Candelero. Y dice... Hola, me acabo de cambiar a Windows Phone. Por lo que... Por lo que me estás diciendo que no tiene futuro. Espero que solo sea a tu punto de vista. Porque Lumia me encantó. A ver, no es que no tenga futuro. Sino que se tienen que poner mucho las pilas en aplicaciones... No en las típicas aplicaciones Facebook, Twitter y todas estas que ya están. Sino la aplicación de Burger King, la aplicación de McDonald's... Yo no te voy a decir la aplicación de la ferretería Pepe que está abajo de mi casa, que si no va a sacar aplicaciones para todas las plataformas. Pero, joder... Burger King, McDonald's... Yo que sé... La aplicación para alguna... Tienen que hacerlo porque es que si no... Vas a tener... Sí, las estándar vas a tenerlas... Pero te va a faltar cuando alguna vez quieres sacar alguna cosa. Lo que yo siempre digo, que me voy a Burger King y quiero hacer el cupón del Burger King de descuento... Y no, no vale porque no tengo Android o no tengo iPhone. O sea, yo... Es ahí donde yo veo los detalles. Espero que os haya contestado así a tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta que la hace... Emmitm-1987. Buen año, el 87. Muy buenas. Dicen que la cuota de Android es de un 80%. Casi, casi. Mientras que Apple es cercana a los 20%. ¿Estás de acuerdo? No lo estoy de acuerdo. Las cuotas de mercado no me quieren nada. Pero ahora os explico por qué. Es que veo que cada vez hay más gente con iPhones que con Android. Desde Barcelona, en lugares como Zaragoza, Valencia, Villejo mucho... Me fijo que bastantes... Pesan en bares y tal. Y dicen que ven mucho iPhone. A ver, las cuotas de mercado son un poquito engañosas. Porque, a ver... Se han vendido, imagínate... Tantos iPhone. Y hacen el 20%. Ya, pero ahí no cuentan las devoluciones. Toda la gente que devuelve iPhone. No cuentan, por ejemplo, que una empresa como por ejemplo Telefónica... Su empleado le da por dar. Dice, venga... A todos mis empleados le voy a dar un iPhone para que se manejen. Eso no son ventas. Te la da la empresa. Entonces, claro, el agua de mercado sube mucho. Pero no es real. ¿Vale? Entonces... Luego las devoluciones. El Apple Watch se ha vendido no sé cuánto. Y luego dicen, sí, pero dos de cada cuatro lo devuelven. Entonces, claro... No es real. Luego, aparte, comparar un iPhone con comparar con todo Android... Es como cuando dicen... La cuota de mercado de Windows Phone es de un documento. Dos coma algo. Ya. Y la Android es de tanto. No, no. Compara Windows Phone... Bueno, ahora ya no porque hay varios dispositivos. Pero como lo suele ir a Nokia... Compara lo que ha vendido Nokia con lo que ha vendido HTC. Esa es la comparación. Claro. Es que si yo comparo Android, que puede ser cualquier dispositivo como todos los chinos... Con Apple, que es un solo iPhone... Bueno, ahora son varios, pero ahora es un solo iPhone... No es real. Y luego las devoluciones, ¿dónde las cuentan? No me creo esas cuotas de mercado, eh. Creo que hay muchas de iPhone también. A que... Esas cuotas no me las creo. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Mike Luis Hernández Pérez. Hola amigo, ¿qué tal? Me llamo Mike. Me gustaría saber qué pasó con Windows Phone y el proyecto Astoria. Yo era antes de Android y me pasé a Microsoft sin pensarlo. Y no veo ninguna de las aplicaciones famosas de Android. A ver, os cuento qué pasa con el proyecto Astoria. Está parado. No voy a decir que está acabado, pero está como en stand-by. Bueno, al parecer se dieron cuenta de que había un chorro de aplicaciones en Android. Porque Android, que es Android, puedes instalar prácticamente lo que quieras. Tú en Android haces una aplicación así un poquito estándar y te la meten. O sea, la puedes meter. Si estás en iPhone o estás en Windows Phone, ya tienes que pasar como varias trabas para que te la suban. Tienes que pasar varias historias para que te la suban. Para que esté en la plataforma. Pero en Android tienes como... No poca seguridad, sino que tienes como pocos filtros. No tienes que modificar prácticamente cosas. Entonces, claro, vieron que había una cantidad de aplicaciones que no pasaban en el formato estándar de Microsoft. Y dijeron, esto hay que pararlo. Sin embargo, sí que se mantiene el proyecto de aplicaciones de iPhone o de iOS que sí que se van a poder exportar. Entonces, claro, ahí tenemos la de Twitter que se parece mucho a la de iPhone. Tenemos la de Instagram que se parece mucho a la de iPhone. Tenemos la nueva de Spotify que se parece mucho a la de iPhone. Parece que han hecho como esa portabilidad. ¿Vale? Que yo hasta lo prefiero. Porque yo prefiero tener en Windows 10 una aplicación que se asemeje a iOS. Que sé que ha pasado los filtros de seguridad. Y sé que visualmente es muy más bonita. Que te pierda toda la borralla. Pero que Android está bien, pero tiene mucha borralla. Tiene muchas cosas que no... Madre mía. Que no... Que no. Y o sea que... No me preocuparía porque se van a poder exportar las de iOS. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta. Alberto, ¿qué piensas sobre cuando pierdes el móvil Android y lo puedes localizar a través de Google? Pues también lo hacen otras plataformas. Como creo que con iCloud se puede hacer también. Con Windows también se puede hacer. Aunque esto no es de todo real. Eso tienes que hacerte una historia antes tú comprarte el móvil y hacer una historia para luego poder geolocalizarlo. Te lo digo porque mi mujer perdió su Motorola Moto G primera generación. Y yo me metí y no fui capaz. No fui capaz. Lo perdió. Creo que lo tiramos a la basura. Los niños jugando lo tiraron a la basura. Yo tiré la basura y se fue a la basura. ¿Vale? Creo que fue eso lo que fue, lo que pasó. Y yo me metí y no lo localizé. O sea que esto de que... Si te pierdes lo localizas. Entre comillas. Entre comillas. Se te pierde. Estoy hablando. Adiós. Así no estoy hablando al audio y estoy aquí hablando como gilipollas. Eh... Sí. Lo puedes encontrar. Pero entre comillas. Tienes que hacer un proceso antes para luego poder geolocalizarlo. Android Forever nos pregunta. Saludos Miguel. ¿Qué Windows Phone me recomiendas por no más de 200 dólares? Xiaomi MI4 normal. Sí. Así. Xiaomi, que es este teléfono que estoy usando. Vais a ver la review dentro de poco. Pero luego voy a hacer otra review con Windows 10. Ha hecho un acuerdo con Windows 10 con Microsoft para tener la run oficial. No una run guarrindonga. La run oficial de Windows 10. Además es un proceso que también subiré un tutorial. Subiré la review de Xiaomi normal con Android. Y luego subiré un tutorial de cómo instalar Windows 10. Vale. No es complicado. Es hacer una historia y se instala Windows 10. Y luego subiré una review con Windows 10. 117 dólares. O 120 dólares. Vale. Vale. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo veas. Viene con Android. Vale. Luego fíjate en el tutorial y la semana que viene subiré un tutorial y verás cómo me pones Windows 10. Oficial. Oficial de Microsoft. No una... Recibirá actualizaciones y todo. Está hablando de una escena de Argon 801, 2 GB de RAM. Es como si tuvieras un lock que alumina 930. Es un pepino. Bonito. Puedes cambiar la tabla con la de bambú. Una cámara decente. La batería 3000 mAh. Ya está. Ya está muy bien. Yo estoy chorrando de sudor. Esta está muy bien. Y yo estoy chorrando de sudor. Si llamo MI4. Es que aunque digas. Ya es que a lo mejor me pones las aduanas. Aunque te cobren 20 dólares o donas. Te saldrían por 130 euros. 125 euros. Que está tirado de precio. Que está tirado de precio. Y estas te lo mandan. No sé de qué país eres. Pero te lo mandan de cualquier país. Estas te vienen de Banggood. Banggood. Esta es la banda. Yo te voy a dejar el enlace en la descripción. Para que... Para que te lo puedas comprar si quieres este. Por lo menos... Es que tendrías una alta gama de Microsoft. O sea, de Windows. Con Windows 10. Vamos con la siguiente pregunta. XL Depredador X. Un saludo. Espero que en el canal siga adelante. Deberías variar el canal. Hacer algunas cosas más. Como subir review de actualización de Windows 10. Con cada build que sale. Insider. Oficial. Así tendrán más variedad. O dar consejos sobre Windows 10 Mobile. Tics. Te sigo desde hace tiempo. Creo que Windows 10 Mobile puede remontar Microsoft. No hace mal. ¿Crees que Windows 10 Mobile... Pueda remontar Microsoft? No hace más marketing. Creo que están esperando a que salga el aniversario de Day. Del marketing. Es que nadie conoce Windows Phone. Casi nadie dice nada. El número 17. La verdad. A ver. Es que Microsoft... Madre mía. Olvidad de este fondo. Yo aquí ya no voy a grabar más. Esto es una chincharrera. Yo me voy al salón con el acondicionado. Y si se escucha el ruido de fondo... Que se escuche lo que sea. Aquí es imposible grabar. A ver. Os cuento qué pasa con Microsoft. Que tienen tantas tablets. Tantos ordenadores. Tanta cuota de mercado. Con Windows 10 de escritorio. Que pasan de los móviles. Si yo quisiera hacer publicidad de móviles. Si comiendo el mercado. ¿Qué te crees? Que Microsoft no tiene dinero. Si se le sobra el dinero. Lo que pasa es que se ha centrado en Windows 10 de escritorio. En los acuerdos que tienen con las tablets. Con el acuerdo que han hecho con los Huawei. Que tienen una tablet con Windows 10. Con Samsung que se ha grabado una tablet con Windows 10. Y esos acuerdos. Yo creo que están en esos. Con Office. Venden mucho Office. Yo creo que eso es lo que le pasa. Lo de los tisios. A ver. Yo ahora mismo... Es que tenéis que escuchar los podcasts. Ahí es donde cuento. Por qué no estoy grabando vídeos. Y cómo hay la dinámica del canal. Del canal de YouTube. ¿Vale? Entonces... Yo ahora no me puedo poner a hacer tips de esto. De... De... O sea que... Si realmente estás aquí por el canal por esto. No esperes porque yo no me voy a poder hacer tips de esto. Me gustaría hacerlo. Pero es que no puedo. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta. Que la hace Miguel Ángel. Me da un poco que yo. Tengo una curiosidad. ¿Tienes algún otro trabajo aparte de ser YouTube? Hablamos un poquito. Hablamos un poquito de esos. Saludos. A ver. Y esto ya lo conté. En el 50 cosas sobre. De mí... ¿No? ¿Conocados sobre a mí? ¿Lo subí alguna vez ese vídeo? Ese vídeo nunca lo subí. Lo grabé hace como un año. Ese vídeo no lo subí nunca. Sí. Creo que ese vídeo nunca lo subí. Bueno. Pues te cuento. Yo soy informático. Recordadores. Algunas cosas de informática. Al mismo tiempo tengo cara de YouTube. Pero... Al mismo tiempo... Por lo digo. Soy informático. Casi todo mi trabajo es en YouTube. Pero es que... Solo veis que es en YouTube. Pero aquí hay un grupo de 15 personas que están en la página web. Tengo la Community Manager. Tengo el jefe de redacción. Tenemos aplicaciones para Android. Para BlackBerry. Para Windows 10. Para Windows Phone. Para Windows de escritorio. Para iPhone. Para iPad. Aplicaciones también están como plugin de escritorio para Mozilla, Firefox, para Chrome. Está en la aplicación en la ciudad de Amazon. Que parece que si no subo un vídeo al canal de YouTube es... J-Force ha desaparecido. No, no. Estamos subiendo toda la semana veintitantos artículos. Tres o cuatro diarios todos los días. Artículos a la página web. Tenemos más de 1100 y pico artículos en la página web. Tengo aquí más de 340 vídeos subidos. Es que parece que si no subo un vídeo a YouTube... Parece que Infoes. No, no es que Infoes. Detrás de Infoes hay un rollo... O sea, hay un grupo de gente trabajando. Aunque yo no suba un vídeo al canal... Hay mucho trabajo detrás y muchas personas trabajando en este proyecto. ¿Vale? Ya está. Tenemos que haberte contestado así a tu pregunta. Vamos con la base de preguntas. La hace José Calderón. Hola Miguel. ¿Qué opinión te merece el iPhone 6S? Muy bonito. El terminal. Solo desde Perú. La tierra del ceviche. Aquí tenéis una disputa con Ecuador que también dice que... O con Chile que también dice que es un derecho del ceviche. Bueno, pues eso. Un buen terminal. ¿Qué me parece? Es un terminal muy bueno. Carlos Tortón. Hola Miguel. Pido tu consejo para hacer una compra. Mis necesidades, tanto de trabajo como de personales son, solo requieren un consumo de contenido multimedia o climática, llevar un orden de correos electrónicos y tareas. ¿Qué me recomiendas comprar? Un iPad Pro 12 con los accesorios, el Smart Keyword este y el lápiz o un MacBook. He visto comparativas entre el iPad Pro y tiene mejor puntuaje que el MacBook Air. No necesito el MacBook Pro, no estoy interesado por el momento. Te recomiendo el MacBook Air. Lo otro es una tablet. ¿Qué hace con la sofismática? Sí, pero tiene iOS. Lo otro es un Mac. Con el sistema, el Macos, el Capitán o la Sierra, este que ha salido. O sea, es un sistema completo, donde puede instalar aplicaciones de todo tipo. El otro es un sistema de móvil, que es Actuibia, que es como iPad. Por eso, la comparativa entre la Surface contra el iPad, la Surface se la come. Porque la Surface tiene un sistema de escritorio. Es un portátil, es un laptop. Y el otro... No. Mira, con el iPad vas a tener un medio portátil que no lo va a ser, ¿vale? Vas a tener la función de portátil, pero no va a ser portátil. Y con el Mac, MacWooder, vas a tener un portátil. Y va súper liviano, súper... Pesa poquísimo el MacWood, directamente. Pedro Hernández, ¿qué opina de los Surface Phone? Que ya no hay... Ya no van a sacar más Lumia, Wilberg, Gamboa. Saludos desde México. Saludos a México. Pues a ver, lo de los Surface Phone... Están hablando. Todavía no ha salido ninguno a la venta, ¿vale? Entonces, hasta que no salgan a la venta, no van a sacar más Lumia. Bueno, sé que lo de Lumia es una marca, por sacar otra cosa que lo sea de Lumia. O sea, no me preocuparía lo de Surface Phone. Bueno, hasta cuando salga a la venta, cuando lo toquemos y eso, te diré. A la venta tanto es que va a estar muy bien y que ese rollo, pero bueno, tampoco es que... O sea, me gusta, pero tampoco es que me vuelva loco, ¿vale? Carlos Mójica. Hola, ¿sabes a qué se debe que salga un teléfono en ciertas regiones con DualSync y en otras no? ¿Y al mismo precio? A ver, lo de DualSync es porque hay culturas de que quiero un solo smartphone donde tengo el teléfono de la empresa y el teléfono de casa. Vale, entonces, toda la zona oriental, China, suele llevar mucho esa cultura. En España los BQ lo están haciendo. Creo que Wicot también me suena que hacía algo de esto. En algún país de Latinoamérica. Es que, a ver, el mismo precio es meter otra base de jasín. Si encima te van a cobrar por venderte otra base de jasín, pues se ha pagado a bonos. Pero según la cultura del país, en Oriente se lleva mucho eso y en aquí se lleva menos, ¿vale? En Europa y en Occidente se lleva un poquito menos. De Crow. ¿Cuándo vas a hacer la review del Blue con Windows 10? Pues no lo voy a hacer nunca. Y ahora me dirán, joder, qué cabrón. Hablé con los de Blue y no me contestaron. Pero claro, yo les voy a comprar mi teléfono para hacer una review. Qué asurto, o sea, yo hablo con la empresa. No me contesta, no puedo hacer la review. Yo no soy un pepino de canal que diga, bueno, ahora me compro tres móviles y luego los vendo. Yo tengo que hacer la review de lo que me dejen, más o menos. Yo puedo cobrarme un teléfono y diga, oh, este teléfono merece la pena porque tengo mucha gente detrás mía que me dice que saque la review del iPhone 7 y me lo compro para hacer la review y luego lo devolveré, claro. Pero el Blue 10 este, ya habré con ellos y me dijeron, no me dijeron nada, no me contestaron. O sea, que ponerles por Twitter. Oye, ¿cuándo le vais a dejar a Infoes el teléfono? A ver si te contestan, no a ti. Chica Gamer C039. Infoes, de todas las personalizaciones que has probado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Pues data, me gusta mucho tu contenido, soy amiga de tu sobrino Ismael. Por eso nos saludo a Chica Gamer. A ver, personalizaciones. Pues te digo una cosa, mira, ProAndroid Edward subió uno hace años, que eran los iconos puestos todos como por los lados, no tenían pos de aplicaciones, no tenía la parte de arriba y tenía como los textos puestos. Esa me la hice en su época, esa estaba hecha, tenéis que ir a un vídeo de Edward, o sea, de ProAndroid. Era del Note 3. Y fue una de las que más me gustó, la he tenido bastante tiempo esa. He probado muchas, pero ya no suelo personalizar mucho los teléfonos. Tampoco porque no tengo tiempo de grabar los canales, de grabar los vídeos. O sea, que esa es una de las que más me gustó. Vamos con la siguiente pregunta. Isaac David, hola Infoes, gracias por tus vídeos. Pregunta, tengo 150 dólares y me quiero comprar un chino de 5,5 pulgadas. He visto por ese precio el Redmi Note 3 y el Mate 2 Metal. ¿Cuál me recomiendas o alguno alrededor de ese precio? Meizu Metal, vale. No sé por qué, pero Meizu en tema de batería y eso se están currando mucho. Yo me quedaría con el Meizu Metal, sin haber probado, no he probado ninguno de los dos. Pero está viendo un poco de las especificaciones, he visto alguna review de otros en YouTube y tal como lo hacen. Y yo me quedo con el Meizu Metal. A lo mejor el otro es más bonito, pero me quedo con el Meizu Metal. Vamos con la última pregunta, que es la hace en Nación Android. ¿Alguna vez, alguna vez, alguna vez, o una vez, has tenido problemas de copyright? No sé si se escribe bien, vale. Saludos desde Nicaragua, eres su crack. Pues a ver, al principio sí que tenía algún problema, pero luego he dejado de tenerlo. Porque, a ver, el problema del copyright viene cuando tú subes una canción que tiene que pagar gastos. Pero hay un truco. Te pasa tu vídeo y en vez de subirlo, dices que no se monetiza ese vídeo, ¿vale? Ese vídeo no se monetiza. Y al no monetizarse, el copyright no salta. Porque hay vídeos que están subidos en otros canales y, o sea, hay canciones y no salta. Si eres una, si decís, es que si me salta copyright, joder, pues quítalo de que te paguen. En un canal pepino o grandote que no te paguen un vídeo puede ser un porcentaje. En un canal como el mío que no te paguen un vídeo como, por ejemplo, este, pueden ser 10 céntimos. O 10 céntimos más, 10 céntimos menos de euro, me da un poquito igual. Si yo quiero realmente que suene la canción y escucharla y que tú la escuches perfectamente, quito lo de que me monetiza, quito esta monetización, quito la monetización de este vídeo, voy a correr. Así de fácil. La idea es no ser un ansias. Y si eres un ansias, pues, ¿y qué me salta copyright? Joder, pues quita la monetización de ese vídeo. Verás cómo no te salta copyright. Ya está. Si quieres realmente escuchar, poner la canción. Y ya está. Ese es el truco. Al principio sí que me saltaba alguna, pero porque, hasta que me di cuenta, dije, si yo quiero en este vídeo poner esta canción, de alguna vez, haciendo alguna review y salía el móvil con una canción o algo, me salta copyright, pues ya sé cómo no me salta. Quito lo de que el vídeo esté monetizado y a correr. Ya está. Este vídeo no estaba monetizado. O sea que puedo poner la música que me dé la gana. Bueno, chavales. Dejadme aquí las preguntas para el siguiente InfoResponde. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. Se puede suscribir al canal. Y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. ¡Hasta luego!